Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos de los sorprendentes casos de Mary Vincent y Crystal Searles. A finales de septiembre de 1978, una adolescente de 15 años llamada Mary Vincent se encontraba haciendo autoestop en Berkeley, California. Fue recogida por un hombre llamado Lauren Singleton. A partir de ahí, comenzó una pesadilla para Mary. Singleton la desnudó y ató en la parte trasera de su camioneta y la violó repetidamente. Cuando ella le suplicó que la dejara libre, Lauren sacó un hacha y le cortó el brazo izquierdo justo debajo del codo. Mary afirmó haber visto a Singleton agitar su brazo momentos después en forma de burla. Creyendo que estaba muerta, unos minutos después Lauren se arrastró a Mary desnuda y sangrando profundamente hasta el borde de un acantilado y la arrojó allí. A pesar de estar gravemente herida, Mary luchó para salir de allí y se cubrió el brazo sangrante con tierra para detener parte de la hemorragia y subió por el barranco. Recordó haber podido distinguir los sonidos de una autopista y comenzó a caminar en esa dirección para buscar ayuda. El primer coche que pasó no le hizo caso, pero tras caminar unos minutos en busca de ayuda, una pareja que se había perdido durante su luna de miel la encontró, la ayudaron a subir a la camioneta y llamaron a los médicos. Al final, un helicóptero de rescate la llevó al hospital. Diez días después, Lauren Singleton fue identificado por su vecino a partir de la descripción de Mary y el bocete policial. Tras su arresto, fue acusado y seis meses después se produjo el juicio. Singleton fue declarado culpable de violación e intento de asesinato y finalmente sentenciado a 14 años de prisión. Cuando Mary terminó de testificar y salió del tribunal, Singleton le susurró, aunque sea lo último que haga, terminaré el trabajo. A Singleton se le concedió la libertad condicional en 1987, después de cumplir solo ocho años. Regresó a Florida después de su liberación y fue arrestado nuevamente en 1997 por el asesinato de Roxana Yes, por el que fue condenado a muerte, pero murió de cáncer en 2001. Actualmente Mary Vincent tiene dos hijos, un novio y es una artista consumada que frecuentemente da charlas sobre los derechos de las víctimas de violadores y asesinos. Otra historia impactante es la de Crystal Serles. En 1999, la pequeña de 10 años, se estaba quedando en casa de un amigo de la familia en Rio, Texas, mientras esperaba que su familia se mudara con ella desde Kansas. Serles se alojaba en una habitación con su amiga Carrie Harris, la hija de la familia con la que se quedaba Crystal. La noche del 31 de diciembre de 1999, Tom Mises se rompió en la casa de los Harris y apuñaló a Kathy varias veces antes de debollarla. Crystal, al escuchar a su amiga gritar, se despertó y vio a Sels asesinarla con un cuchillo de carnicero. Rápidamente intentó esconderse contra la pared de la lipera donde había estado durmiendo. Pero cuando Sels iba a salir de la habitación, se dio la vuelta y la vio. Agarró a Crystal y le cortó el cuello, afectando a su tráquea y una de sus cuerdas vocales. A pesar de estar en tijama y sin zapatos, Crystal logró salir e ir a la casa de los vecinos y pedir ayuda. Cuando llegó al hospital, fue llevada de urgencia a cirugía y al despertar proporcionó una descripción suficiente a los investigadores para que pudieran identificar a Sels. Más tarde, ella lo identificó rápidamente cuando le enseñaron una serie de fotografías en el hospital. Cuando arrestaron a Sels, dijo, me alegro de haber sido finalmente atrapado, ya estaba cansado de hacer esto. Nueve meses después, Crystal testificó en contra de Sels por el asesinato que había presenciado de su amiga Kathy y por su intento de asesinato. El jurado deliberó solo durante una hora antes de declarar culpable a Sels de todos los cargos. Fue condenado a muerte y ejecutado en 2014. Estas historias reales nos enseñan la capacidad humana de superar las adversidades más extremas. Nos inspiran y nos recuerdan que la fuerza interna es ilimitada. Gracias por acompañarnos en este sorprendente viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima. Gracias.